decoraciones en venezuela durante todo el año maya en españa y yo en venezuela les hemos regalado diferentes realidades de nuestros diferentes países hoy queremos celebrar esta temporada tan bonita como es diciembre y maya desde españa nos va a mostrar cómo son las luces y las decoraciones en españa y yo les voy a enseñar cómo son las decoraciones en venezuela así que acompáñennos hola penny bueno estamos en un pueblito que se llama tel de el pueblo de tel de que está muy cerca de mi casa y aquí hace un belén impresionante y eso es a lo que les voy a mostrar hoy a eso es que viene para acá para mostrarles es bueno vamos bueno y aquí está este arbolito hermoso también se ve que los árboles tienen adornos y bueno entonces este es el belén de san gregorio de segundo año que lo visitó y me encanta por los detalles ya ustedes van a mirar los detalles que tiene este belén por ejemplo esto es una tienda y están todas lo que podría tener una tienda dentro estos son los juegos típicos o los deportes típicos de aquí de gran canaria miren la plaza los detalles las baldosas la gente haciendo vida dentro del pueblo esto me llamó muchísimo la atención y bueno aquí llegamos al nacimiento en sí y estas son cuevas donde vivían aborígenes y actualmente tengo entendido que también viven todavía personas allí en esas cuevas miren aquí están las plátanos tan típicos de aquí de las islas canarias miren qué detalles tenemos más cuevas y miren esta señora tratando de encender el fuego que realiza que de verdad que son tantos detallitos aquí tenemos una barbería o peluquería y miren allí adentro hay clientes que los están atendidos el realismo es impresionante mi primera parada la voy a hacer en la ciudad de lechería y a diferencia de lo que puedan creer lechería no la decoran en diciembre es raro porque es la élite lo más bello lo más pipiris night las personas decoran sus casas sus apartamentos pero la ciudad en sí la alcaldía no decora este túnel lo hizo la gobernación y puedes venir a tomarte fotos y puedes venir a traer tus niños porque queda al lado de una placita y es toda la decoración de lechería con la peli y me encuentro aquí en un centro comercial de los más populares aquí en la isla de gran canaria que es este centro comercial las arenas y te quería mostrar qué bonito han decorado este centro comercial por fuera por dentro también está decorado pero lo más impresionante está aquí atrás que es este arbolito vamos a verlo escuchan la música es bellísimo y altísimo ya se los voy a mostrar ahora me vine al centro comercial plaza mayor para mostrarle las decoraciones el centro comercial plaza mayor ha pasado por demasiadas crisis juntas primero el situación país segundo situación pandemia y de verdad que yo aplaudo cada cosita que ellos puedan hacer yo aplaudo que hayan puesto estos arbolitos que imprimieron de verdad se los aplaudo porque sé que están trabajando con esfuerzo para levantar el centro comercial entre todos pusieron este pasillo de lucecitos que es muy bonito y en la entrada de la galería como todos los años pues sacaron la misma decoración no importa pero es súper bonita súper bella amo esta decoración de los arbolitos y la casita de jengibre me encanta y me encanta que plaza mayor se niega a cerrar sus puertas y mientras que estén abiertos yo los voy a apoyar en un paseo muy emblemático aquí que se llama el paseo de triana que es una zona comercial y que también en diciembre acostumbran a adornar muy bonito así que vamos a ver cómo quedó este año miren qué bonito este paseo es súper largo y de lado a lado hay tiendas y ya van varios años que el cabildo de gran canaria le da estos arbolitos y cada tienda pues decora su arbolito a su gusto por ejemplo este me imagino que sabrán de quién es miren este arbolito de flores de navidad qué lindo y hemos llegado al final del paseo como podrán ver luces desde punta a punta no puede ser no hay luz en el centro de barcelona yo quería grabar este vídeo hoy por dios porque porque se va tanto la luz llegó la luz estas son las poquitas cosas insignificantes para otros que a nosotros nos alegra hay luz así que les voy a mostrar las luces la primera parada es la plaza bicentenario con un arbolito de 25 metros de altura aquí esta plaza se la pasa súper llena todos los días las decoraciones y las luces son muy bonitas yo las estoy visitando y las estoy viendo por primera vez al igual que ustedes me encantó me encantó como decoraron se esmeraron le pusieron corazón y había muchos detallitos muchas luces en una plaza que es súper nueva y es extremadamente grande y pueden llevar a los niños a patinar pueden llevar a los niños para que pasen en sus bicis y de verdad que está súper increíble las decoraciones todas estaban inmensas de verdad que es un lugar muy bonito para tomarse fotos queda en pleno centro de barcelona al ladito queda la plaza miranda le pusieron un hermoso arco de estrella aquí lo que hicieron fue iluminarla porque esta es una plaza que era súper oscura y a cada arbolito pues les colocaron luces y me pareció muy bonito me encuentro en el centro comercial la ballena y aquí hay un Belén dice el pueblo de Belén nacimiento adéntrate la historia vamos a entrar qué bello es un Belén pero gigante este centro comercial es uno de los más antiguos de aquí de la isla de Gran Canaria pero se mantiene muy activo miren las luces allá arriba y está decorado muy muy bonito como verán aquí a los nacimientos le dicen Belén nosotros en Venezuela le decimos como les digo nacimiento miren los Reyes Magos aquí los Reyes Magos traen los regalos a los niños el 6 de enero y ya aquí el niño Jesús nació la verdad que está muy iluminado este año este centro comercial miren el arbolito y allí tenemos un feliz navidad me encanta y termino este recorrido de luces y decoraciones aquí en la Plaza Cuatro Caras una plaza que todo el año tiene actividades conciertos expoferias es una plaza que es bastante movida y que en diciembre pues no es la excepción tiene luces increíbles decoraciones maravillosas es una plaza inmensa donde todo el año todos los días de la semana está lleno de niños pusieron este nacimiento tan bonito que representa lo que de verdad nosotros celebramos en esta fecha que es el nacimiento de Jesús este que lindo arbolito que lindo nacimiento decorado así con puras luces la verdad es que es de ensueño barcelona como se llena de luces y como nos llenamos nosotros como venezolanos de alegría no sé de esperanza este tren lo ponen todos los años yo le llamo el tren de la navidad el tren de la felicidad y puedes venir a tomarte fotos porque es un tren súper larguísimo lleno de luces y color puedes hablar sentarte con tu familia de verdad que barcelona le ponen corazón en estas fechas y todo es realmente muy bonito estoy feliz de haber hecho este recorrido espero que te haya gustado el recorrido de estas luces y estas decoraciones y de todo corazón deseo que pases un feliz año nuevo 2023 y que la gracia y la misericordia de dios te acompañe siempre gracias maya y espero que en el 2023 sigamos nosotras haciendo videos tú desde españa y yo desde venezuela hasta el próximo video